¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy les traigo mi Everything Shower Routine, que para los que no saben es una rutina como de todo, que se hace más o menos una vez por semana y bueno, como que nos preparamos para la semana. Y aprovechar a mostrarles algunos productos que uso bastante y capaz no los incluyo en los vídeos porque como que no coinciden con la temática, entonces acá se los puedo mostrar. Bueno, para comenzar, lo primero que yo hago en mi Everything Shower Routine ahora es depilarme. Depilarme el rostro, digamos. O sea, antes de entrar a bañarme hago este paso previo. Hasta hace no tanto yo me depilaba con cera la cara, pero como tenía algunos granitos que notaba que me salían más cuando me depilaba, decidí probar usar perfilador y la verdad que me resultó muy bien. Si quieren les hago un vídeo explicando cómo yo lo hago. No es verdad que crecen más gruesos, no es verdad que se nota más, para nada. O sea, eso no es verdad. Es mucho más higiénico y rápido en el sentido de que no ensucia, no ensucio todo con cera. O sea, es muy ágil y me encanta. Pero bueno, esto con respecto al rostro. Obviamente uso este, que lo cambio cada tanto. Tengo varios. Y después uso esta crema como base porque no hay que hacerlo con el rostro seco. Una vez que terminé con eso y antes de entrarme a bañar aprovecho para mostrarles cosas de mi skincare que no muestro mucho acá. Estoy usando mucho agua micelar que antes no usaba. Lo que pasa es que yo tengo piel grasa, entonces me recomendaron que no use tanto leche desmaquillante. Entonces tengo estas dos. Esta es bastante cara y no viene tanto y aproveché una vez y vi esta que trae un montón. Y la verdad que para mí cumple en la misma función. O sea, les recomiendo esta. La verdad está súper buena. Es súper gentil con la piel. Un tip para el verano es que si tienen piel grasa como yo, que es como me queda muy brillosa la cara, pero no me gusta lavarme con un activo a la mañana porque ya lo hago a la noche y me parece como muy brusco. Uso agua micelar. O sea, antes de bañarme para empezar el día o mismo si, no sé, tengo que salir automáticamente. Me paso un algodoncito con esto y siento como la cara mucho más limpia. Entonces con esto remuevo los restos de esto que podría haberme quedado al usarlo de base al depilarme el rostro. Y ahí sí ya entro a lo que sería la ducha en sí. Lo primero que hago apenas entro antes de lavarme el pelo, lavarme el cuerpo, es exfoliarme el cuerpo. Ahora tengo este que no lo tengo hace tanto, así que bueno, no lo había mostrado en el otro video. Y tiene una textura súper ligera, pero, o sea, suficientemente buena como para adherirse a la piel y hacer una buena exfoliación. Aparte que huele súper bien. Una vez que me exfolié el cuerpo con esto, que además me parece muy útil para el verano porque nos aplicamos más cremas y esto como que ayuda a quitar un poco ese exceso de producto que capaz nos queda. Sí ya voy con la depilación. Yo les recomiendo mucho, si se van a rasurar, usar maquinitas de hombres. Son mucho mejores, duran más y, bueno, no sé, son mucho mejores y llegan mejor a la raíz. Tengo un video completo destinado a la depilación de piernas y axilas, así que se los dejo por acá. Algo que no hago y que no me interesa mucho es usar algo específico, por ejemplo, crema de afeitar. Sé que las hay y que probablemente resulten bien, pero a mí con jabón, jabón blanco, dab, el que uso siempre me va bien. Para mí es muy importante, como para oler bien después durante el día y quedar bien limpia realmente, que el jabón vaya siempre después de los productos del pelo. ¿Por qué? Porque uno se pone shampoo, acondicionador y antes uso el jabón, es como que le caen restos encima, entonces es importante que esto sea después. Pero como yo me rasuro y uso este jabón, bueno, ya lo estoy haciendo como una primera pasada, pero no es la definitiva. Una vez que me rasuré, sí me lavo el pelo, yo tengo un montón de acondicionadores y shampoos, tengo algunos súper caros, no sé. Estos siempre vuelven a ser mis favoritos. Estos los uso diariamente, pero en los días de mi Everything Shower Routine uso también una mascarilla que les voy a mostrar. Tengo estas tres que medio que estoy haciendo malabares para que no se me caigan. Esta es matizadora, esta es humectante y esta es hidratante. Es como que tengo una serie de rutinas para mi rutina de Everything Shower Routine. O sea, esta la hago un domingo, esta la hago otro domingo y esta otro domingo, o sea, no todas juntas obviamente. Esta yo la uso más en invierno y en verano me gusta también humectar el pelo, o sea, aportarle nutrición. Como ven, esta es hidratación, esta es nutrición. Entonces, nada, tengo esta que no la compré hace tanto para tenerla para el verano. Después de el día, algo que a mí me gusta mucho es lavarme los dientes en la ducha. O sea, si me los voy a lavar en la ducha y no me los lavé antes, me los lavo en este momento, o sea, en este momento cronológico que les estoy narrando. Lo que sí no hago dentro de la ducha es usar enjuague bucales o lo hago cuando salgo. En este momento, y muy buen tip para el verano que tengo para darles, es que tengan una mascarilla de arcilla, cualquiera, cualquier marca. Yo tengo esta ahora que es de Natura. Me gustó muchísimo, la verdad, aparte me parece re tierno el paquetito. Y me gusta hacerlo dentro de la ducha porque siento que si está como con el vapor del agua y eso se está constantemente manteniendo fresca y no se seca ese efecto súper tirante que no está bueno en la piel. Una vez que ya están los temas del pelo, el cabello, sí sigo con las partes de limpieza. Bueno, como les mostré, este jaboncito es el que uso como primero. Después algo que incorporé hace poco, que me gusta como un plus a mi rutina, es usar algún jabón líquido íntimo. No es para nada necesario, o sea, no es que yo lo necesito y por eso lo uso. Simplemente me gustó, me gusta la sensación que me deja como más limpia. Así no, porque no se puede usar jabón normal ahí abajo por el tema del pH. Y nada, me pareció bueno, esto no es necesario. Me parece súper copado para cuando, no sé, estoy en mi periodo y eso y como realmente siento que estoy más limpia. Después ya sí cuando estoy por casi salir de la ducha, este tip, si me siguen ya lo saben porque me encanta y lo uso hace un montón y me fascina, es que el jabón que vayan a usar para perfumar la piel, si es que tienen uno, yo uso este de vainilla, se lo apliquen, como decirles, no sé, 30 segundos antes de que van a salir de la ducha, cosa que se lo aplican, se enjuagan rápido y salen y les va a durar bastante más el aroma que si se quedan después 4 horas abajo de la ducha. Ya fuera de la ducha, bueno, primer paso, secarse muy bien. Es clave estar bien secos para que no haya humedad acumulada y que después pueda generar mal olor, sobre todo en los pliegues. Y después sigo con el tema de los desodorantes. Quería mostrarles que me compré este al mismo tiempo que me compré la mascarilla que les mostré. No saben lo rico que es, o sea, nunca tuve un desodorante que sea tan rico. Es ese enrolón, dice que es de cereza y avellana, para mí no huele ni a cereza ni avellana, pero o sea, es delicioso. Y es ese tipo de desodorante que no es que huele bien y después cuando uno transpira huele mal, no. O sea, yo transpiro y huelo a esto ahora. En verdad me lo compré porque yo tengo este y como es bastante más caro este, dije, bueno, quiero tener una opción. Para no, o sea, no usar siempre este que se me acabe rápido. Y la verdad que al final me terminó gustando más este. Y algo que intento hacer bastante ahora en verano, que a veces no me sale porque no me gusta ensuciar todo el baño, es usar talco. Me encanta, o sea, me encanta usar talco, pero la verdad que queda todo sucio, todo blanco las pisadas y me pone un poco nerviosa. Así que a veces uso y a veces no. A mí más allá de los productos específicos de esta ocasión, en todas mis duchas y post duchas, me gusta seguir un orden específico de productos post ducha. Creo cara, cuerpo y después el cabello. La razón de esto es que si ustedes se ponen crema de peinar, por ejemplo, y después se ponen crema para la cara, se van a estar poniendo un poco de crema de peinar en la cara. O se van a tener que ir a lavar las manos y les lleva más tiempo. Entonces, en base a eso les muestro este orden que yo uso. Si me estuviese por ir a dormir, porque por alguna razón lo hice a la noche, usaría este limpiador. Si no, lo que hago en general es usar este tónico, que no me acuerdo si lo mostré en algún video, que tiene ácidos alicílico y pantenol. Me gustó muchísimo, me ayudó un montón, como a mí a veces me salen granitos en la pera por el calor y está muy bueno. Y después intento usar este serum más que cremas, porque como tengo la piel grasa en el verano, me pongo cremas y yo siento que me brotan. Luego sigo con el tema del cuerpo y uso estas dos, que están siendo mi combo perfecto para el calor. O sea, no todos los días, porque esta tarda bastante en absorberse, sino los días que hago esta rutina específica. Tiene una textura súper gruesa y como yo suelo estar en mi casa, o sea, no voy a hacer esta rutina si me tengo que ir rápido, me embadurno de toda esta crema y me la dejo absorber porque total tengo tiempo. Pero no es algo para todos los días porque tarda bastante. Después en los brazos y en la zona del pecho me gusta usar esta. Como tiene perfume, no me gusta tanto ponérmela en las piernas y me acabo de depilar. Y en general lo complemento con el Body Splash, que estoy re triste porque se me está acabando y yo lo compro cuando voy de viaje y falta para que me vaya de viaje. Y se me va a acabar y tengo que comprar otro acá y son súper caros acá, no sé por qué. Y como que para sellar todo termino con este combo. Si voy a salir, sí me pongo más perfume, pero si no, este que es como un spray perfumado está bien, igual que este aceitito. Ya sí, finalmente del pelo les muestro estos tres productos que creo que en el último video que había hecho de esto no mostré porque no tenía ninguno de estos tres, son todos nuevos. Compré esta crema de peinar para complementarla con la mascarilla, más que nada porque me encanta el aroma. Lo uso bastante poco porque sí es medio pesada, pero huele muy rico. Después que me apliqué esta cremita poco, uso el protector térmico, este de 3M. Si siguen mis videos habrán visto que tengo muchos, pero este es mi nuevo favorito. Aparte me gusta que aclara hasta cuánto protege. En estos días que hago esta rutina específica también agrego este tercer paso que es este spray de Pantene. A mí no me gusta mucho Pantene, pero la verdad que este spray está re bueno. Tiene como todas estas funciones y me gusta usarlo una vez por semana. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan podido ver algún producto. Creo que mostré un montón de productos que nunca había mostrado. Espero que les haya servido por si capaz justo estaban pensando en comprarlos. Cualquier cosa me pueden preguntar en los comentarios. Y si les gustó el video y quieren ver más de este estilo, los invito a que se suscriban a mi canal y le den like al video. ¡Suscríbete al canal!